Hay un problema con el nuevo sistema de copas Primero que nada el rango máximo es fácil Igual que tu hermana Bueno no tanto pero ya no es como subir a un brawler a rango 35 Ni siquiera 30 Ese anhelo de alcanzar un rango alto se perdió Y es una pena porque se ve muy bien pero si no supone un reto ya no emociona Esto no vale nada Por otro lado hay muchas quejas sobre el emparejamiento Los randoms están peor que nunca Esto se debe a que ya no se toman en cuenta las copas que tengas en total Puedes tener 50.000 copas y fácilmente te ponen de compañero a uno de 10.000 Esta afecta muchísimo la experiencia de los que jugamos sin equipo O sea los que no tenemos amigos Y se pone peor arriba de las 1.000 copas Ya que ahí nos pueden emparejar con cualquiera Si bien es cierto que es poco probable que te toque contra los pro players ya que son minoría Es muy probable que te emparejen con jugadores un poco inexpertos A mi me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo A mi me llevan preso eh A mi me llevan preso A mi me llevan preso ahora mismo como piden No digo que esté mal solamente que no es lo mismo tener de compañero a alguien que lleva jugando dos años Que alguien que lleva apenas dos meses ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Yo siento que este cambio solo beneficia a los que tienen equipo Pero Supercell no entiende que siempre va a haber gente que no tiene con quien jugar Lo peor es que si tienes la mala suerte de que te toque al típico que juega con su primito de menos copas Te la tienes que aguantar porque ya no hay desventaja Veamos como va Lo triste será ver como los pro players ya no podrán hacer videos de subir a rango 35 En especial Trevor No puedo vivir sin ti Eres mi vida Eres mi omisa Música 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 Música